Porque no es el deseo. Esta es la denuncia que hay en el COSE, en el ex-COSE, para decirlo correctamente. Y que se conoce después de que un grupo de trabajadores comenzaran a manifestarse el día de ayer y dijeran que cuanto menos había sucedido una irregularidad. Ellos hablan de vacunados VIP y vamos a contar qué fue lo que sucedió en el ex-COSE. Básicamente se comunicaron con este lugar desde la estación o desde el vacunatorio en el departamento de Gode Cruz dando cuenta de un remanente de vacunas. Y les dicen vengan a vacunarse porque están sobrando estas vacunas. Además, parte del personal médico del ex-COSE ya se había vacunado, con lo cual todavía quedaba personal que estimaban podía llegar a vacunarse. Uno que entiende, bueno, van a mandar a los operarios que están trabajando directamente con los chicos. Estamos hablando del ex-COSE. Hay muchos que tienen un trato, digo, directo prácticamente. El tema es que allí viene la denuncia de los trabajadores porque ellos manifiestan que en vez de vacunar a estos operarios, estamos hablando de aproximadamente 380 en toda la provincia, se vacunaron entre 12 y 16 directivos. Algo que dicen desde el sector de los trabajadores no corresponde porque la prioridad naturalmente la tenían ellos. Y vamos a escuchar a parte del gremio y también al titular del ex-COSE. Los compañeros están pidiendo un cronograma de vacunación y se enteran que el viernes hubo un remanente de vacunas de la DGP, la ECTINAF, y se vacunó gente acá a dedo. Ya me molé, fueron profesionales de la salud y algunas personas que fueron llamadas por otras personas. Son 300 trabajadores los que hay en el DRPJ. La tarea es variable, están los talleristas, están los operadores con contacto directo con los chicos. Ese adolescente a veces tiene permiso, vuelve y puede traer el virus hacia adentro. Solamente el tema de los operativos, o sea, los que estamos con contacto con los jóvenes, nos han negado el tema de licencia. Los demás se han tomado la licencia. A nosotros nos digan por situación de razones de servicio, que no tienen operadores para cubrir. No fue vacunación BIP, fue una forma improvisada de organizarse, que se vacunó a la gente que está a cargo de distintas áreas. Pero fue una improvisación del lunes. Yo creo que esto tiene que seguir, nosotros hemos pasado la lista de todo el personal nuestro, que son 382, en toda la provincia, para que se vacune a toda la gente, empezando por la gente que está en contacto con los jóvenes, que es la mayoría. Lo segundo, las licencias, bueno, nosotros hemos tenido problemas de disminución de personal, mucha gente con licencia por factores de riesgo, que no viene a trabajar porque están en factor de riesgo. Espero que ahora, si están vacunados, haya alguna solución a eso.